La Nación de Estados Unidos La Nación de Estados Unidos Buenas tardes a todos y aquí tengo que hablar sobre la relación de Estados Unidos y la India y bueno yo les puse a la luz de la Sánchez Chino porque digamos se pueden tomar distintos países distintas cuestiones distintas temáticas en cuanto a la relación entre Estados Unidos y la India pero evidentemente hay una que se destaca que es justamente la situación de China India posee es uno de los territorios más extensos es el séptimo por delante de Argentina su equilíbete cuadrado son 3.287 equilíbete cuadrado la población es la segunda más grande importancia luego de China son un poco más de 1.100 millones de personas China tiene más de 1.300 millones de personas como bien indicaba acá Matías digamos los BRICS que están muy en boga bueno forman parte de los BRICS se diferencia se destaca mucho igualmente con China y con respecto por ejemplo a Brasil tengamos en cuenta que el estado más grande de la India que posee en términos de 2001 150 millones de personas que es esta Pradesh se compara con toda la población total para ese año de Brasil por lo cual con una dimensión digamos la diferencia entre los países BRICS y la dimensión que tiene la India en cuanto a su importancia digamos en términos de datos puros estructurales por digamos ¿por qué Estados Unidos redirige su mirada hacia India y decide estrechar su relación con la India? bueno hay una yo voy a hacerles una cita del presidente Barack Obama en noviembre de 2010 durante la visita oficial de estado que es muy reveladora y podríamos comenzar digamos a analizar este tema con esta cita no es coincidencia que la India de manera escala mi visita a Asia o que esta haya sido mi visita más larga a otro país desde que me convertí en presidente para Asia y alrededor del mundo la India no es solo emergente la India ya había elegido es mi firme creencia de que la relación entre Estados Unidos y la India articulada por nuestros intereses y valores compartidos será uno de los socios definidos del siglo XXI esta es la alianza que ha venido a construir esta es la visión que nuestras naciones puedan realizar juntas más allá digamos de los términos corneales y diplomáticos que pueda tener un presidente en visita al estado yo creo que estas palabras pocas veces han sido escuchadas y sobre todo más teniendo en cuenta que en este viaje el presidente de Estados Unidos reconoce el derecho de la India de pertenecer al Consejo de Seguridad de forma permanente más allá de las posibilidades ciertas o reales que esto pueda que esto tenga justamente por la oposición de China sin embargo es un diagrama muy fuerte del incremento y del ascenso digamos del incremento de las relaciones entre Estados Unidos y la India y es un fuerte otro fuerte indicador y otro fuerte indicador en este sentido ha sido el acuerdo que han firmado ambos países que se comenzó a negociar durante la presidencia de Bush en 2006 después fue aprobado por una unidad de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Representantes por una amplia mayoría de ambos partidos mayoritarios en el 2008 por el cual principalmente lo más relevante de este acuerdo es que la India siendo un país que no pertenece al estado de la prolificación nuclear y justamente habiendo hecho pruebas de su formamento nuclear finalmente Estados Unidos reconoce el derecho de portar no reconoce el derecho de portar sino que exista un programa nuclear pero India a su vez acepta bajo un tratado con supervisión de la internacional de energía atómica dividir su programa nuclear civil y poner el programa civil bajo inspección de la OIEA este acuerdo además tiene otro elemento importante que es que digamos permita a las corporaciones internacionales sobre todo de Estados Unidos comerciar y proveer digamos insumos a toda lo que es la industria y la producción de para las instalaciones de energía atómica de la India esto sobre todo cobra relevancia en cuanto a si tenemos en cuenta la historia de la diplomacia de las iluminaciones exteriores de ambos países como sabrán India durante toda la guerra fría hasta 1921 fue un fuerte impulsor digamos líder impulsor del movimiento no alineados y siempre tuvo una estrecha relación sobre todo en términos de defensa con la Unión Soviética y luego si bien hubo un distanciamiento durante los primeros años de la posguerra fría vuelve a acercar en un breve tiempo histórico es un giro bastante importante y esto justamente por ciertos indicadores o ciertos datos de realidad que ambos países están viendo digamos lo que está sucediendo digamos China ha adoptado una estrategia que se llama el cordón de perlas que es establecer bases o infraestructura a países amigos que digamos reciben ese dinero o esas inversiones y que son lugares estratégicos teniendo en cuenta que digamos alrededor del subcontinente indio es decir en general por el mar indico y digamos hasta el estecho de Hormuz y el cuerpo de Bengala pasa el suministro del 60% del suministro de los carburos y por lo tanto China ha decidido y posee por ejemplo la ciudad de Guadal de Guadal en Pakistán un puerto otro puerto otro puerto en Pakistán en Sri Lanka posee un centro de abastecimiento de combustibles en Bangladesh en Chitarong posee también un puerto de contenedores en y en Myanmar digamos en los últimos años ha invertido sumas digamos muy importantes en la construcción y también digamos en un propósito digamos de analizar un canal digamos que conecte la bahía de Bengala con la provincia de Yuran en China que esto posibilitaría mucho desarrollar todo lo que es el interior digamos de China también de Bengala está proyectando construir un mismo de gran Tailandia digamos un canal y esto posibilitaría digamos conectar el océano con el Pacífico lo cual sería determinante digamos o sería un indicador preocupante desde el punto de vista de los Estados Unidos y la India y podría cambiar el balance de poder tener en cuenta todas las disputas que antes exponía Matías en el mar de China en cuanto al nivel exclusivo justamente hay digamos a las declaraciones de distintas personalidades que preocupan y que pueden digamos ser un signo de alarma tenemos la declaración de Yang Kiechi que fue en julio 2010 que decía China es un gran país que decía en Singapur durante una visita y digamos una reunión con su padre en Singapur China es un gran país y otros países son pequeños y eso solamente es un dato por lo cual digamos para Estados Unidos y para la India y por supuesto imagino que en ese momento para sobre todo para Singapur ha sido digamos un dato digamos una muestra del alarmante y del CAI que está teniendo el ascenso de China y la presencia de China y bueno surgieron muchas discusiones tanto en Washington sobre todo perdón y hay distintas posturas por ejemplo Joseph Nye rechaza la construcción de China pero como lo que su idea es como muchos artistas están apuntando es que solamente China puede continuar China en esta relación a que justamente conflicto distintos conflictos que China está teniendo con distintos países en su empegamiento en las relaciones con distintos países como Vietnam Indonesia es un símbolo digamos de que se está convertiendo en una preocupación también es un dato que digamos frente a la crisis internacional que tuvo su fase digamos ángida en 2008 2009 China tuvo un rápido poder de recuperación y justamente en ese momento fue cuando se produjeron las principales disputas cuando surgieron disputas por las tres islas que nunca recuerdo porque siempre el nombre chino es el nombre según quien lo nombre pero fueron fue en ese momento justamente que fue el conflicto masajide con el que surgió el conflicto con estas tres islas con Japón bueno para terminar digamos habría que esto es un proceso de desarrollo no digamos no es determinante me está diciendo que hay un enfrentamiento digamos abierto que en los últimos años hubo un conflicto digamos a nivel regional pero son digamos indicadores de cómo Estados Unidos digamos estrecha su relación con la India no solamente con la India sino con otros países como Australia Vietnam parásicamente digo por la por la historia por la guerra y y habría que digamos tomar nota o resaltar justamente el desarrollo digamos de los acontecimientos y bueno y ver estar atentos a cuáles serían los cambios o los acercamientos o si se producen nuevos tratados o el desarrollo de las relaciones entre Estados Unidos y la India bueno muchas gracias gracias gracias